Bienvenidos a EDUCA UCI. Hoy tenemos con nosotros a la doctora María Ángeles de la Torre, médico intensivista del Hospital Universitario Fuenlabrada y la impulsora del proyecto INNOVA UCI, del cual hablaremos en breve. Bienvenida al canal, María Ángeles. Muchas gracias. Bueno, María Ángeles, he estado viendo con mucho interés tu proyecto y la primera pregunta que nos surge es ¿qué es el síndrome post-cuidados intensivos? Mira, entendemos por el síndrome post-cuidados intensivos cualquier alteración física, cognitiva o psicológica que aparece de nuevo o que empeora después de una hospitalización por una enfermedad crítica. Y, bueno, sí, te cuento así un poco cifras, digamos que con respecto a las alteraciones físicas, el 40% de los pacientes que están en ventilación mecánica durante más de cuatro días desarrollan alguna alteración física. Los pacientes sépticos, normalmente después de superar la sepsis, tiene entre una y dos limitaciones en su vida diaria, que consisten en ir al baño, levantarse a pasear. Luego, con respecto a las alteraciones cognitivas, casi como el 50% de los pacientes que sobreviven a una enfermedad crítica tiene alteraciones cognitivas, entendiendo por alteraciones cognitivas, las alteraciones de la memoria, de la función ejecutiva, es decir, el pensamiento abstracto que tenemos para lograr un objetivo. Y esas alteraciones en pacientes, por ejemplo, con distrés, permanecen como cinco años y en pacientes con sepsis pueden permanecer hasta ocho años. Y luego, con respecto a las alteraciones psicológicas, digamos un 30% de nuestros pacientes tienen depresión, otro 30% de ansiedad y hasta un 40% puede tener trastorno de estrés postraumático. Entonces, la verdad es que son unas cifras muy llamativas y que nos comprometen mucho realmente a tratar de hacer algo y de mejorar esos datos, sin duda. También el síndrome afecta a las familias, quiero entender, ¿verdad? Claro. Es que, digamos, que además de las alteraciones físicas, cognitivas y psicológicas, los pacientes que tienen síndrome post-sucil tienen muchos reingresos hospitalarios. Hasta, digamos, que el 40% de ellos reingresan en los primeros 90 días después de la alta hospitalaria, por lo menos una vez. Nosotros hemos hecho este mismo trabajo y la verdad es que el resultado nos sale completamente similar a los estudios que hay publicados. De hecho, es que nuestro trabajo nos sale como que al año de seguimiento un 69% de los pacientes sépticos ha vuelto a ingresar o ha visitado el hospital, urgencias, etcétera, durante ese año. Entonces, estos pacientes también empeoran mucho su calidad de vida. La mitad necesita ayuda domiciliaria. Y es que estos pacientes también, digamos, que los que pueden volver a trabajar solo trabajan al año de la alta hospitalaria, solo trabajan el 50%. Entonces, claro, la sobrecarga que se produce en la familia es tremenda. Porque, bueno, los familiares se tienen que pedir exigencias laborales, hay gastos económicos para tratar de ayuda, desayuda domiciliaria y digamos que la economía familiar se ve resentida. Y el 30% de estas familias tienen también ansiedad, falso de presión, etcétera. Entonces, está lo conocido como el síndrome de post-UCI, o PICS en inglés, y el PICS familiar. Vale. Y entonces, vuestro proyecto, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del síndrome de post-cuidados intensivos. ¿En qué consiste INNOVA-UCI? Mira, la verdad es que en este proyecto lo que buscamos sobre todo y digamos que nuestro objetivo y el objetivo ahora de los cuidados intensivos es que, digamos que nuestro trabajo no acabe muy bien, hemos sacado al paciente de alta de la UCI, ha sobrevivido. Digamos que nuestro objetivo no tiene que ser solo la supervivencia del paciente, sino que tenemos que ir más allá. Tenemos que tratar de devolver al paciente a su calidad de vida previa o por lo menos con la mejor calidad de vida posible. Entonces, la idea es crear, promover, desarrollar y fomentar un nuevo modelo de medicina intensiva. Todo eso dentro de la humanización de los cuidados intensivos, porque la verdad es que el proyecto UCI ha sido inspirador para nosotros y realmente nos movemos dentro de él. Entonces, como medidas de prevención y cosas que podemos hacer, hay ahora un bundle que son varias letras, a veces de E, F. La última F es la que ya va incluyendo a las familias. Y, bueno, en este bundle lo que se explica es tratar de dejar una sedación lo mínimamente posible y lo más ligeramente posible, pruebas de tubo ente diarias, tratar de evitar el delirio o corregirlo, que el paciente esté centrado, la movilización precoce en la UCI. Y luego, una de las cosas que se añade son los familiares, por supuesto. O sea, el hecho de que el paciente esté acompañado de sus familiares, sin duda, previene el delirio, sin duda, favorece la movilización, favorece que el paciente esté despierto y previene el síndrome por su fin. Y en relación con eso hemos hecho dos cosas. Una es la app que ha contado Quique, que es una aplicación en la que digamos que a los familiares les damos un poco toda la información sobre nuestro servicio, sobre cómo moverse en él, los aparatos que hay. La idea y el objetivo era que el familiar se sintiese seguro con nosotros, es decir, que supiese los aparatos que hay. Cuando le contamos su paciente, también diación mecánica, le hemos puesto el hemofiltro, que ese familiar luego en la sala de espera pudiese metabolizar un poco toda esa información y si quisiese buscarla en algún sitio, tuviese dónde encontrarla. Mira, es que aquí te lo explicamos bien y si tienes cualquier duda, nosotros estamos a cualquier hora, pero aquí lo puedes consultar. Y de esa manera quizá al familiar darle esa seguridad para preguntarnos más cosas, para sentirse más cómodo y poder apoyar al paciente que necesitamos, vamos, que necesitamos a la familia para sacarlos adelante. Y luego otra de las cosas que hemos hecho, que es una escuela de cuidadores, es decir, un poco en ese afán de que la familia se sienta confortable, pues también el poder de invitarles a decirles, mira, no solo en las horas de las comidas, sino también en los cambios, enseñarles, pues mira, esta es la vía, esta es la sonda vesical, por aquí tiene que salir orina, esta es la colosomía. O sea, un poco tratar de darles cierta información, que luego cuando les pasemos a la planta, pues ellos se sientan con el paciente y ya sé todas las cosas que llevan, ya sé para qué sirven, si algo va mal puedo reconocerlo y puedo ayudar, vamos, sin duda. Entonces, esa era otra, digamos, de las patas fundamentales, casi de la manera de prevenir. Luego, con respecto al diagnóstico, hay unos determinados factores de riesgo, exigiendo mejor sucia y son los que nosotros estamos empleando para recoger a nuestros pacientes, que es pues ventilación mecánica más de dos días, sepsis, delirio, parada cardíaca recuperada, desesperada, fracaso multiorgánico, digamos que todos los pacientes que cumplen estos triniterios son los que luego a la alta de UCI los vamos a seguir y les vamos a ir a visitar a la planta. Y si en la planta realmente el paciente refiere a algún trastorno físico, cognitivo o psicológico, son los pacientes que luego vamos a visitar en la consulta y les vamos a seguir viendo. Y ahí, bueno, ya te lo cuento así, en la consulta, pues UCI, nosotros les vamos a ver al mes de la alta hospitalaria, a los tres meses, seis meses, nueve meses y doce meses. Y ahí digamos que les vamos a hacer como una anamnesis de, bueno, pues qué tal ha estado desde la alta, una exploración física. Les queremos hacer una espirometría para valorar la función respiratoria, porque los pacientes que han estado en ventilación mecánica efectivamente tardan bastante tiempo en recuperarse y queremos ver cómo se recuperan nuestros pacientes. Les vamos a hacer también una prueba de fuerza con un dinamómetro, escalas de calidad de vida como la SF36 vamos a hacer. Luego un test para el deterioro cognitivo, otro para que es el MOCA, otro para el trastorno de ansiedad y depresión, que es el test FAS, otro para el trastorno de estrés postraumático. Y yo creo que ya. Y luego, bueno, sí. Y otro para la nutrición, que es muy importante y se me olvidaba. Y sí, es verdad que si detectamos, por ejemplo, que el paciente tiene algún trastorno físico y no se ha desconectado un poco de la rehabilitación, pues le volvemos a mandar al rehabilitador, que ya hemos hablado con ellos, a ver si se puede enganchar en algún programa de seis semanas. Si tiene ansiedad o depresión, consultar con psicología. Trastorno de estrés postraumático a lo mejor sería más para psiquiatría. Algún trastorno nutricional, algunos pacientes que hayan tenido alguna cirugía abdominal importante y haya que tener bastante cuidado. Tenemos también nuestra enfermedad de nutrición atenta, entonces estaríamos hablando con ella y, bueno, y luego citarles, volverles a ver a los tres, seis meses o cuando, según como vayamos viendo, la evolución. Y es que lo que pasa en estos pacientes es que, mira, y yo me estoy dando cuenta cuando voy a la planta a verles, muchos de nuestros pacientes, la verdad es que se encuentran derrotados física, psicológica y cognitivamente. Y ellos no entienden qué les está pasando, no saben por qué les está sucediendo eso, o sea, su vecino le operaron de la carrera, se fue a los dos días a casa y salió a pasear. Y ellos no entienden por qué les está sucediendo eso. Entonces, yo creo que hay que explicarles realmente lo graves y lo enfermos que han estado, que han necesitado mucha ayuda para salir adelante y que eso necesita su tiempo. Se van a recuperar y volverán a hacer una vida normal, pero que eso necesita su tiempo. Y solo el hecho de decirles, no te preocupes, que lo que te está sucediendo es normal, que te va a costar un poco más que cualquier otra persona que haya venido al hospital por otro proceso, a lo mejor que te va a costar un poquito más recuperarte, solo eso a ellos ya les alivia. O sea, solo el decirles eso ya es como, bueno, pues no me estoy quejando por nada o yo pensé que me había quedado tonto, que me dijo uno, digo, no te preocupes, si es que eso, claro, eso lo vas a recuperar y va, va. Lo que pasa es que es un proceso lento, no te recuperas en un mes. O sea, necesitas por lo menos 3, 4 meses para recuperarte después de una sepsis que has necesitado, ventilación mecánica, noradrenalina, hemofiltro, eso se tarda. Eso vamos a hacer. Bueno, yo la verdad que estoy bastante contento de tenerte en el canal y poderte entrevistar porque los cuidados intensivos del siglo XXI están mejorando a pasos agigantados, sobre todo centrándose mucho más en el paciente y siendo mucho más integrales. Si antes éramos integrales en la fisiopatología tan hermosa que vemos todos los días, ahora somos integrales, pero en todos los aspectos que podemos y creo que debemos ser. pues te deseo que el proyecto sea todo un éxito a ti, a todo tu equipo y te agradezco mucho que hayas estado aquí en el canal. Esperamos verte nuevamente en otras oportunidades para que nos vayas contando cómo va progresando el proyecto y otras aristas que seguro tomará. Esto de humanizar los cuidados, la verdad que está mejorando a pasos agigantados. Muchas gracias, María Ángeles. Gracias a ti. Gracias.